Querida comunidad educativa, hoy iniciamos la conmemoración del mes Mariano, un tiempo en el que se nos invita a tener presente, a recordar y a inspirarnos desde la figura de nuestra madre, la Virgen María. En primer lugar, quisiera compartirles algunas características que identifico en ella y que considero pueden ser inspiración para nuestra vida. Seguramente hay muchas características que podríamos mencionar, pero hoy quisiera hablar de tres en particular. Primero, el amor profundo e inmenso por todos nosotros, que se ve reflejado en acciones de cuidado, de protección y de ternura. Por otra parte, su fortaleza. Es una mujer fuerte, perseverante, con claridad en su misión y persistente para cumplirla. Y por último, y no menos importante, también una mujer muy resiliente. Una mujer que a pesar de las adversidades, tristezas y situaciones complejas que vivió, pudo salir transformada y desde allí con un amor mucho más grande por toda la humanidad. Sea entonces esta la invitación para que podamos vivir a profundidad este mes y podamos también, desde cada una de nuestras experiencias espirituales, tener presente a la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Bueno, yo atesoro en mi corazón de madre, pues sobre todo para hacer cualquier cosa tenemos que hacerlo con amor. Tomo como ejemplo también a la Virgen María que hizo todo desprendiéndose de sí misma, entregando lo mejor de ella. Y uno como mamá se da cuenta que lo que más le puede entregar a sus hijos es el ejemplo. Entonces también nos reta a las mamás a ser mejores, a exigirnos a dar ese testimonio que ellas quieren ser, porque por más de que les enseñemos, les digamos qué deben hacer, ellos ven a través de sus ojos en nosotros ese camino que deben recorrer. Entonces nos enseña a exigirnos a crecer más como personas y sobre todo que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor, con el servicio, con la entrega a la sociedad, a las personas que nos ponen en el camino. Y bueno, eso es lo que queremos dejar en el corazón de ellos, algo que les haga florecer las semillas que hemos plantado. ¿Qué han sido días, Jorge? Bueno, mi corazón de madre atesora los mejores sentimientos a San Miguel. Atesora amor infinito, incondicional, atesora respeto, atesora valores, valores positivos que espero poderle transmitir para que él sea un hombre de bien, para que él sea un hombre de fe, para que él sea un hombre feliz, para que él pueda tener una sociedad de unos amigos y unos futuros compañeros y una futura esposa donde tenga una sociedad llena de valores, de amor y que, bueno, en esta sociedad que sé que es difícil, nosotros podamos transmitirle lo mejor de nosotros como padres, como madres. Y bueno, yo como madre guardo muchas emociones, emociones de tristeza, emociones de alegría, tristeza cuando veo que mi hijo de pronto no logra lo que se propone, de alegría cuando veo su felicidad, cuando veo que logra sus objetivos y de preocupaciones porque siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que surjan, que sean buenos seres humanos. ¿Eso guardo de mi hijo? Bueno, en mi corazón guardo una preocupación constante por sacar un hombre de bien, atesoro en mi corazón siempre de mi hijo, su bondad, su sencillez y su espontaneidad y cómo a través de ella nos enseña a crecer en familia, a tener un trabajo constante, a devolvernos al esencial, a enseñarnos a vivir el presente y a hacernos sentir que cada día podemos ser mejores personas. ¡Nos amamos!